Llegando aientes alojume H Sandy Okey MamuWind Llegando a runtis Enferme y Llan Quedarte en casa No infectar a los demás Y tomar muchas vitaminas No vamos a comprarlas Esperad, espera Debemos quedarnos adentro Podemos llamar Y ordenarlas todas Hola Nos gustaría ordenar muchas vitaminas Cuando estas enfermo Debes usar mascarilla Ok ¿Ya lavaste la fruta? No Deben lavar muy bien las frutas Espera, te lavaste las manos Es que siempre deben lavarse las manos antes de comer Ahora podemos comer ¡Qué sabrosas! Vamos a jugarlo ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Estamos cansados Papi, tomemos un descanso Cuando estás enfermo, recuerda que es muy importante descansar Para tener energía para mañana ¡Vamos! 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 ¡Vamos!